¡Ey! ¿Qué? ¿Pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una misión de Pueblo Carrera Regens Y hoy vamos a continuar con el Salford City, ya lo sabéis, estamos en el mes de octubre Y bueno, pues estamos en una racha imparable, lo veis ahí, 11 partidos y 11 victorias Es que, ¿qué más queréis, no? Estamos en un momento espectacular Hemos tenido un comienzo brutal y... o el ascenso A ver, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Sabéis que tenemos que quedar entre los tres primeros para conseguir el ascenso directo Y tenemos ahora mismo 10 puntos de ventaja Respecto al cuarto clasificado, el Port Bale, así que estamos muy bien Estamos realmente bien Tenemos aquí nuestro 11, Galeano está lesionado, ¿por cuánto tiempo? A dos días, dos días, es una tontería, hombre, se va a perder Se va a perder el siguiente partido, sí, es probable que se pierda el siguiente partido Pero no pasa absolutamente nada, no pasa nada, Galeano, te pierdes un partido Pues te pierdes un partido, no pasa nada Tenemos 87 de valoración de manager, ya no estamos ahí peligrando, ya no nos van a echar No, no, ya estamos bien Está todo correctísimo Y tenemos un mensaje, varios mensajes, veamos, ¿qué pasa? Orellana ha sido cedido Muy bien Muy vendido Marcus Moore, jugador que fue importante Millón y medio, se irá, vale Bueno, es una buena venta Y es un jugador que, bueno, es que no tenía sitio Es que no tenía sitio Bueno, por aquí... Por aquí ha habido algunos cambios, no sé qué he hecho con este A Manuel y Granero le he cancelado la cesión Ahora mismo no sé por qué Ahora mismo no sabría deciros por qué Igual le cancelé la cesión para mirar el potencial Es probable Manuel y Granero, bueno, pues si no había dicho potencial Tiene, demuéstrate que tiene gran potencial ¿Vale? No sé si lo había comentado Pero si le cancelé la cesión seguramente sería por eso Y Johnson... Johnson lo ha puesto transferible Johnson lo ha puesto transferible porque ahora mismo se queda como quinto central, perdón Y no es jugador por el metedor Así que en principio, pues Es un jugador que debe salir Comenzamos hoy contra el Crowley ¿Cómo tenemos hoy el día? Tenemos el Crowley por aquí El Oldham Athletic en el leasing.com En el trofeo leasing.com En el leasing.com trophy En ese trofeo, en esa competición Tendremos partido contra el Oldham Athletic fuera de casa Vale, veremos como van los suplentes Para que no vamos a engañar Aquí jugaremos contra el Exeter en liga Y este partido contra Wimbledon seguramente lo haremos con los suplentes Jugaremos con los suplentes Y este será el partido que juguemos hoy Vale, comenzamos contra el Crowley Voy a hacer el cambio de Galeano porque evidentemente No está en condiciones de jugar Y con Mareska en ese lateral izquierdo Mareska que está descontento Oye, pues... Quiero que te diga, no sé por qué está descontento Si eres suplente, pues eres suplente Oye, es que no hay más Es que no hay más Y estamos ganando todos los partidos ¿Por qué estás descontento? Juega, Mareska, juega Ganemos al Crowley Y todos contentos Y todos descontentos 0-3 Doblete de Campos Ojo Campos, eh Y otro gol de White Campos, White, Campos, White Forman O están formando una dupla Brutal Iba a mirar los goleadores Pero va a ser que no Va a ser que no porque nos han metido de la copa Ahora veremos goleadores No os preocupéis Acabo de poner este entrenamiento Hernández tiene 70 Y Sánchez también Me acabo de dar cuenta Lo siento Para el siguiente Espero acordarme Y espero cuidarlos En el extremo derecho Tenemos a Fernández Matías Fernández Si no me llevo con nuestro nuevo jugador Y no me lesiones, hombre No, no, tío Estamos muy bien Hombre, no Qué feo Qué feo Qué feo Qué feo esto Feísimo No, no, tío López Se cae López Se cae López Actualmente Mejor jugador del equipo En cuanto a rendimiento No lo sé Porque no puedo saberlo No tengo forma Pero en cuanto a importancia Y en cuanto a valoración media Es el mejor del equipo En eso no hay dudas Porque es un dato Es un número Y es el que me abstiene Y lo perdemos Lo perdemos dos meses No en poco tiempo Pues mal Pues mal He puesto Mendoza Verdejo tiene más media Pues Verdejo Había puesto Mendoza Porque estaba ahí por delante Pero Si Verdejo tiene más media Pues Verdejo Vale Pues se nos cae López Mal Mal Dos meses Se nos cae López No es poco tiempo Y aquí Quién entra Tengo algún centrocampista Los extremos Son jugadores de banda Granero Jugador de banda Este es jugador de banda Prado Jugador de banda En Bull también No tengo ningún centrocampista Voy a tener que meter Un extremo Voy a tener que meter Un extremo Voy a tener que meter Un extremo Bueno pues ahí Ahí queda eso Granero Granero Que además Este jugador Lo tenemos posible Lo acabamos de ver Vaya Ese que se estaba quejando O no sé Bueno pues nada Pues se cae López Es una baja importante A tener en cuenta Tenemos oferta Por Víctor Johnson Joder que rápido Ojalá Ojalá Funcionase así El modo carrera Siempre Este jugador Lo acabo de poner Transferible Bueno Antes de empezar el episodio Vamos Que hemos avanzado Cuatro o cinco días Y ya tenemos oferta Por él Pues es increíble Ojalá fuese siempre así Vale Allhand Athletic El Leasing.com Trophy Que de hecho se llama así No sé si os habéis fijado Mira que lo podéis ver Leasing.com Trophy Aunque en el calendario ponía Trofeo Leasing.com Bueno ¿Pasará la ronda Vuestro rival? Vaya Será un partido difícil Pero creo que son los superiores El Allhand está preocupado Por ser vuestro próximo rival Hombre Quiere decir que estamos En una buena racha ¿Quieres que podéis mantener el ritmo? Sí 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 La verdad es que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver Este partido es para los suplentes Ya sabéis que yo las copas Es que no veo posibilidades De ganar Mira esta Mira esta copa realmente Sí veo posibilidades de ganarla Porque el Leasing.com Es la antigua Checa Trade Trophy Este es el antiguo Checa Trade Trophy Que es Si no me equivoco Participan solo equipos De tercera y cuarta división Uf Porque hablamos de equipos De tercera Bueno A ver Esta competición La vamos a tener La próxima temporada Si estamos en tercera Y Si cuando estemos en tercera Nos apetece intentar ganarla Pues la intentamos ganar Perdemos 3 a 1 Contra el Oldham Athletic No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque es lo que digo Ahora mismo Lo que nos interesa Es conseguir el ascenso Y esta competición También se disputa Estando en tercera Así que Podríamos ganarla Siendo equipo de tercera Que va a ser más sencillo Porque cuando estemos en tercera Tendremos un mejor equipo que ahora Es Es evidente Nuestros jóvenes jugadores Seguirán progresando Y serán mejores La próxima temporada Serán mejores que esta Vale Baristo, Carvajal Bueno No sé que le he dicho Pero que sí Que sí Que sí Que sí Carvajal Que sí Goladores Vamos a ver un momento Guay 10 goles Eh Y Campos Pues Campos no lleva tanto Pensaba que llevaba más Bueno no pasa nada Partida contra el XTN de City En casa Volvemos a la liga Volvemos a A ganar No lo sé Verdejo que juega en el medio Por esa lesión de López Y 2 a 1 2 a 1 Hernández Y vuelve a aparecer White Que se coloca con 11 goles Para vos Un segundo A pensar que llevamos 13 partidos Y White Lleva 11 goles Pero es que White Además no ha jugado Uno de los partidos Lleva 11 goles En 12 partidos Bueno Hay un tal Williams Que se la está sacando también 14 en 13 Se la está sacando también Ese Pero Pero lo de White Lo de White Es para mirarlo Es para mirarlo Álvarez y Campos Lo veis ahí Con 5 goles cada uno Están aportando también Su cuota goleadora De momento Fernández No sé si se ha estrenado Fernández Tengo dudas No sé si se ha estrenado Este jugador O no Vamos a entrenar a Verdejo Porque ahora mismo Verdejo está De titular Por esa lesión de López Que va a ser larga Entonces vamos a Entrenar a Verdejo Incluso Vamos a entrenar Vamos a poner Doble entrenamiento a Verdejo Para que pegue un subidón rápido Al menos a 60 Vale Mansilla 70 Me gusta Me gusta Me gusta Pareja de centrales Ya con 70 de media Bien Campos también cerca Un mensaje ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hola ¿Qué tal? Carvajal Ah que antes me había dicho Que quería jugar Bueno Otro día Otro día Ya ha jugado antes en la copa Y no ha salido bien Partido contra Wimbledon Decía antes que iba a jugar Este partido Y voy a jugar Este partido No hay No hay debate No No tengo que ponerme de acuerdo Con nadie Voy a jugar este partido Y voy a jugar este partido Ahí está Guardo porque Vamos a negociar Ese traspaso de Johnson Pagando 70 Yo creo que 300 No aquí no quería entrar Pero bueno Hemos aprovechado para ver La medida de ese jugador Que No parece muy bueno Tampoco este Bien Bueno espérate 57 de media Bueno Espérate 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 Porque 57 de media Lateral Es mejor de lo que tengo No puedes contactar Con el plantillo Completo Vale Pero yo a ese jugador Lo voy a meter en lista No podré contactar Pero yo lo voy a meter en lista Eso lo voy a meter en lista Porque ahora mismo A ver ¿Lo puedo fichar? No puedo A ver si no puedo No hay más debate Ese jugador Es mejor que nuestro Lateral Terecho suplente Así que Si hubiese podido ficharlo Pues igual nos habríamos lanzado A por ese jugador No es el caso No tenemos esa posibilidad Así que Nos olvidamos Johnson 300 300 300 Vale Bien Pues Victor Johnson Jugador islandés Uno de estos jugadores Que fichamos gratis Ya sabéis Junto a los indios Los búlgaros Y tal Bueno pues Aparecían jugadores islandeses libres Fichamos a Johnson Y Johnson que Que bueno Pues ha dado El rendimiento que ha dado En el tiempo que ha estado No ha sido un gran rendimiento Pero bueno Ha hecho lo que ha podido Y ahora saldrá por 300.000 euros Oye Vino gratis Así que la operación Es sin duda Positiva Partido contra el Wimbledon Lo vemos aquí Town Park Que jugamos con los suplentes Y granero que No sé Es extremo Lo tengo puesto en el centro del campo No sé cómo va a funcionar eso Pero como voy a jugar yo Pues no se va a notar tanto El El hecho de tener un extremo En el centro del campo Pues eso espero Aquí estamos en Town Park Evidentemente No sé el estadio del Wimbledon Ni ese estadio de ningún equipo Pero bueno Aquí estamos Wimbledon South for City Wimbledon Me has conocido por el tenis Que por el fútbol Espero que no nos vamos a engañar Partido que no sé Que nos depara La verdad Ni sé cómo va la clasificación De Wimbledon Ni nada Pero nosotros En la liga Llevamos pleno de victorias Y vamos a intentar Que siga siendo así Bueno El control de Martin Malo El tiro Qué bien Mendoza Qué bien Mendoza De verdad Me estaba costando la vida Me estaba costando la vida Llegar No, no, no No sé No estamos conectando bien En este partido Martin Lo estoy viendo bastante flojo La verdad Pero Mendoza Se ha incorporado bien Mendoza es un gran jugador Y con un recorte Y un buen tiro Consigue Marcane primero Pues se ha acabado Primera parte Cero Gran descanso Y partido complicado Realmente Me está costando Es que me está costando Es que Sí Mendoza Está siendo el mejor De lejos Como casi siempre Y no sé Quizá necesito un poco más La aparición de Edwards En esa banda izquierda Para que Tengamos más ocasiones Y podamos cerrar el partido Mendoza Brutal Brutal Mendoza Lo que ha hecho Deja a Martin solo Y Martin no falla Mendoza Es que Mendoza Es que me encanta De verdad Es que mira Mira que no será el mejor Por media Ni por nada Pero es que me encanta Mendoza De verdad Qué jugador Tío Lo que aporta Es increíble Mira la ruleta El pase de ruleta Que va Mendoza Por favor Qué jugador Hostias No hombre No 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 Hombre A ver Me he calentado Me he calentado No me ha gustado Que me robas el balón Pero Pero roja Madre mía Gol de Wimbledon A ver A mí no me gusta Hacer la war A tocar balón Atrás Pero Estamos ganando Por la mínima Estamos por un jugador Menos La cosa está Fea La cosa está fea Está muy fea Puede pareceros Un poco valiente Un poco cobarde Quizás Porque si hay dos Se pasen tan largo No lo sé Pero Pero Yo he tenido que hacer la war Yo he tenido que hacer la war Un poco A tocar ahí atrás Porque No íbamos a perder el partido Ni a empatarlo Por una tontería En una última jugada Que ya sabemos que En esas últimas jugadas Siempre Siempre meten un impulso Para Para intentar provocar goles Uno Dos Hemos ganado La historia ha sufrido La historia ha sufrido Porque Ya solo el partido de normal Me ha costado bastante Joder Mirad la diferencia Entre estos dos jugadores Entre Paresca Y el 28 A lo mismo Pero Vaya diferencia de alturas En fin Que me desvío Decía Dificultar Dificultar el partido Me ha costado jugar el partido Y ya Esa roja Que le ha sacado Se ha complicado El partido un poco más Jugando con Con 10 Ese trago final Y Claro pues Es que incluso El Wimbledon Ha marcado un gol ¿No? Y podría habernos Empatado el partido Bueno por aquí Estadísticas y tal Si queréis verlas 4-4-2 Que ha jugado el Wimbledon Muy bien Nosotros con nuestro 4-3-3 4-3-3 Realmente Mendoza Es el único interior Que estábamos usando Hemos usado a Granero Después he sacado a Benítez También en el centro del campo Y he sacado después a Prado También en el centro del campo Ninguno de ellos Centrocampista Todos extremos Es lo que teníamos Lo importante es que hemos conseguido La victoria Seguimos Con pleno de victorias Lamentablemente Edwards ha sido sancionado Después del partido de hoy ¿Cómo afectará esto Tu convocatoria? Pues que no lo podré convocar Básicamente Todo el mundo comenta errores Enhorabuena Habéis conseguido prolongar Vuestra rancha victoriosa ¿Cuánto tiempo crees Que podréis mantenerla? Pues me preocupa Conseguir éxitos A largo plazo Eso sí Habéis ganado Pero Wimbledon Ha logrado recortar distancias Y provocar un poco De pánico al final La verdad es que sí ¿Cómo vais a mejorar En defensa De cara al futuro? Pues... Pues... Quedándonos con 11 Quedándonos con 11 Con 11 jugadores En el campo Es una... Es una posible solución Ahí lo vemos Ha sancionado Morgan Edwards Se perderá El siguiente partido Pues... Muy bien Muy bien Porque además Al comienzo del episodio Hemos empezado A 10 puntos El Port Bale Que era cuarto Sigue siendo cuarto El Port Bale Pero ahora son 12 Ahora ya son 12 de ventaja Y eso es bueno Partido contra el Tangmere No me suena de nada Este equipo Pero es que no me suena de nada Este equipo Ha descendido De tercera o algo Os juro que es que no me suena Lo más mínimo Granmere Es que no me suena Lo más mínimo Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver Espérate Me voy a poner abajo Ahora ya estoy abajo Eh... ¿Qué? 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 Tu siguiente rival No tiene suficientes jugadores Para disputar el siguiente partido Eso significa Que van a abandonarlo Y se te asignará La victoria por 3-0 Esto lo me ha pasado En la vida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? El rival No se puede presentar Al partido Pero ¿Cuántos jugadores Tiene el Tangmere este? Estoy No, no Estoy flipando Estoy flipando ¿Qué equipo es este, tío? Mira Voy a buscarlo Transmere Rovers Efectivamente Equipo de la Tercera división inglesa ¿Y cómo que no tiene jugadores? Estoy mirando aquí la plantilla ¿Qué jugadores tiene? Pues O tiene muchas lesiones O ha vendido Muchos jugadores No tiene jugadores Para presentarse al partido Yo esto no lo he visto En la vida En la vida He visto esto No se presenta El rival En un partido En el FIFA En el modo carrera Vamos a ver la plantilla Ahora de este equipo ¿Eh? Porque me Me he quedado Me he quedado flipando Mucho Ah, no, mira Pero aquí hay informes ¿Me interesará alguno? No lo creo No No creo, pero bueno Por ahí están ojeados Informe final Sobrelo siguiente No sé qué Vale, vale Fin de la sanción Lo sentimos Te habrás dado cuenta De que tuvimos que abandonar El último partido Por culpa de gran número De lesionados Y sancionados Que hemos tenido recientemente Ya nos hemos ocupado De esta situación tan inusual Y esperamos que no se vuelva a producir Pero ¿Cuántos jugadores tiene? A ver, yo no me voy a quejar De ganar un partido 3-0 Pero es un equipo Que viene de tercera Ya decía yo Que no me sonaba Es que no me sonaba Porque es un equipo Que viene de tercera Y que está en mitad de tabla Y que Que no sé qué pasa No entiendo Es que hay jugadores de sobra ¿No? Tiene aquí 4 3 7 9 12 15 16 17 18 Y los dos porteros 20 No te puedes presentar A un partido Con menos de 18 jugadores No te puedes presentar A un partido Con menos de 7 Entre suplentes Esto te puedes presentar A un partido Con el mínimo de jugadores Que pueden haber en un campo Que no sé si son 6 O 7 jugadores El mínimo que Que hay ¿No? En el reglamento Pero Yo creo que esto ha sido Un poco fallo del juego A ver A mí esto me está sonando fallo El juego Esto no puede ser Tiene 20 jugadores Tío Tiene 20 jugadores Y el mínimo Para presentarse al partido Son 7 7-8 Pero entiendo que el juego No contempla esa posibilidad El juego habrá visto Que a lo mejor Si no tiene 11 Pues no puede jugar O si no puede completar El banquillo No puede jugar Entonces hablamos de que De 20 jugadores Pongamos Tenían 2 lesionados Y uno sancionado Ya con eso tienen 17 No llegan a cubrir El 11 titular Y el banquillo completo Y el juego ha interpretado Que si no llegas a cumplir eso No puedes presentarte Esto es la vida real No es así Pero esto es el FIFA Esto es el FIFA Y el FIFA Cuando piensas Cuando pienso Que no me puede sorprender más Va y me salta con esto Con que el equipo rival No se puede presentar Al partido De verdad Llevo años jugando FIFA Estamos en el FIFA 20 Yo empecé a jugar En el modo carrera de FIFA En el 11 FIFA 11 Comencé yo a jugar Hace 10 años ya Hace 10 años ya Es que Esto es una locura Es que esto es una locura Es que esto es una locura Se lo cuentas a alguien Y no se lo cree Es que se lo cuentas esto A alguien Y no se lo cree He ganado un partido En el modo carrera Porque el rival No se podía presentar Porque no tenía jugadores Para presentarse De verdad Tío Hay veces que digo No, yo ya sé todo el juego Conozco este modo carrera A perfección No puedo Es que no, tío Es que no, no, no No, tío Nadie puede conocer Estaba a perfección Porque es que De repente coge Y te saltan con esto, tío Igual Alguno de vosotros Lo ha vivido esto Pero es que yo La primera vez que lo vivo Y estoy flipando Estoy Estoy de verdad Flipándolo con esto Bueno 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 Hemos ganado Los últimos 15 partidos La verdad es que No sé Hemos pasado de perder todo A ganar todo Es un poco sorprendente El Akrington El Akrington Viene de tercera A ver El Akrington Viene de tercera Sí El Akrington Viene de tercera Por cierto El Wimbledon también No lo sabía El Wimbledon Viene de tercera Pero el Wimbledon ¿Dónde está? El Wimbledon Vamos Playoffs Bueno Está un poco flojo Y el otro equipo El Southend No os he dicho El Southend Pero no sé si es el Southend El que ha descendido Han descendido El Bari El Bari El Wimbledon El Akrington Y el MKDons No, el MKDons No ha descendido ¿Cuál es el otro equipo Que ha descendido? El Transmere Roberts El Transmere Roberts Especialmente El equipo este Que no se ha podido presentar Esos son los cuatro descendidos De tercera El Bari El Bari Wimbledon El Akrington Y el Transmere Roberts Bueno El partido contra el Akrington El rival de tercera Nuestra tercera ahora Pero han competido en tercera La pasada temporada No hace cuatro años ¿Podemos ganar este equipo? Creo que sí, ¿no? Sí Sí Podemos Podemos Con otro gol de Hernández Con un gol de Archimartin Y con un penalti fallado Por el Akrington Perfecto Pues otra victoria más Y si no me equivoco Van 16 consecutivas 16 de 16 Una racha increíble El Walsa El cuarto clasificado A 16 puntos Cada vez más cerca Ese ascenso directo Y nosotros que vamos a hacer Este entrenamiento Y con esto Vamos a dejar El episodio de hoy Verdejo ya se planta en 58 Hay que intentar subirlo rápido a 60 Cuando subamos a 60 Pues veremos si tiene buen potencial o no Y tenemos un mensaje antes de acabar Que es Carvajal Carvajal No te pongas pesado Por favor Por favor Te lo pido En fin Con esto vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si es que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós